Jorge Volpi modera una conversación entre el reconocido director de cine Alejandro González Iñárritu y el escritor Jordi Soler. Yo quería tratar de encontrar un lenguaje que hablase de los sueños de un personaje. Fundación Casa de México en España, en coproducción con TV UNAM y Canal 22, presentan... ...en mi idea de cine y la idea de poder expresar cosas que provienen desde adentro. Conversaciones Transatlánticas. Diálogos entre México y España. Programa 1. Jueves 19 horas.